Esta mañana el Servicio Nacional de Menores, Sename, a través de su directora regional, Pamela Soto, interpuso en el juzgado de garantía tres nuevas querellas, junto al intendente regional, Nofalabud, donde explicaron que el tenor de estos nuevos procedimientos busca deparatar por completo la red de explotación sexual, caiga, quien caiga. A ver, primero que todo a nosotros nos indigna, nos indigna la presencia de cualquier funcionario del Estado en este tipo de delitos. No encontramos ni justificación ni razón con respecto a este tipo de cuestiones. Además de la indignación, nos permite generar fuerza para poder llegar efectivamente hasta lo más profundo de estos adultos, que abusan y explotan a las niñas. Sobre el tema del intendente y al ser consultado sobre las desconfianzas que se generan hacia la Policía de Investigaciones, sobre todo porque este hecho llama la atención, ya que el mismo ente que debió investigar el tema y dar protección a las niñas, aparece involucrado en el segundo de a bordo en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, y dijo que efectivamente llama la atención. Mire, lo que usted señala llama la atención, llama la atención de las jefaturas de las policías, y también llama la atención de la Fiscalía Regional de Los Lagos. Yo he pedido también una entrevista con el fiscal regional precisamente para hacerle ver la necesidad de revisar esta situación en su conjunto, porque nos parece importante ver de qué manera está operando el Ministerio Público, y están operando los servicios especializados de las policías para investigar este tipo de delitos que son graves, y que además son bastante complejos de investigar, porque se trata muchas veces de organizaciones ilícitas, no es verdad, que toman resguardos precisamente para dificultar la posibilidad de ser descubiertos. Así que ese es. Un minuto más tarde, el intendente se reúne con el fiscal regional Marcos Emil Fork, a quien se le consulta del por qué es la policía de investigaciones la que investiga el hecho. Por más de un año, respondiendo que en la primera parte de la investigación, no había indicios que un funcionario estuviera involucrado, pero en cuanto ese antecedente se conoce, se traspasa la investigación a la SIP de Carabineros. A mí me llama la atención, ¿qué le llama la atención? ¿Cómo usted le va a anticipar a la institución a la cual pertenece una persona que está siendo investigada que esa persona está siendo investigada? Precisamente la investigación que dice relación con una persona que perteneció o pertenece a las filas de la PDI, era una investigación realizada, llevada adelante por la Fiscalía con Carabineros de Chile, de manera reservada, ¿verdad?, con medidas intrusivas, de tal forma que no existiera información que se difundiera o se filtrara respecto de esa investigación para que no se frustrara. Empezar a convocar o a enviar oficios, a enviar documentación a distintos lugares, lo único que iba a provocar era que se filtrara la investigación y por lo tanto se perjudicara. Por su parte, al intentar conversar con el mando institucional de la PDI, se informó que desde Santiago se enviará un comunicado de prensa, el que señala que el oficial aludido presentó su renuncia a la institución a contar del 20 de junio de 2014 y que a la fecha la PDI no ha recibido ninguna orden de investigar, ni instrucción particular de la Fiscalía de Portomón, relacionada con la posible participación del exfuncionario en el caso mencionado. Cabe señalar que este hecho quedó al descubierto hace más de un año cuando se descubrió en pleno centro de la ciudad de Portomón en una casona abandonada a un grupo de niñas en situación de calle que se refugiaban en ese lugar y que eran explotadas sexualmente por esta red.